Bajo el nombre Cirugías en Red, pacientes con cirugías pendientes del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón son intervenidos quirúrgicamente en los centros médicos Manuel Mora Valverde Golfito, con el cual se inició la semana anterior, y en el Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés en Osa, que iniciará en unos 15 días. Lo que pretende es gestionar la lista de espera del Hospital Escalante Pradilla, derivando pacientes a la estructura hospitalaria de la región Brunca. Entonces, ya inició el 26 de abril, la semana pasada, en el Hospital de Golfito. Entonces, primero inició un proceso de que viene el médico especialista del Hospital de Golfito, hace una selección de los pacientes, son pacientes que tienen como diagnóstico hernias y vesículas, y él los selecciona y después los va derivando tanto para el Hospital de Golfito como al Hospital Tomás Casas. Entonces, ya iniciamos con Golfito y dentro de más o menos dos semanas iniciamos con el Hospital Tomás Casas. Entonces, son para utilizar la estructura hospitalaria, tomando en consideración de que estos hospitales del sur no tienen problema de lista de esperas. Entonces, son pacientes que pertenecen a Pérez Celedón o a Buenos Aires y se están derivando de la estructura hospitalaria que existe en este momento. La meta es operar a 105 pacientes en esos hospitales periféricos que son portadoras de hernias y problemas en su vesícula. Las cirugías se realizan todos los días en tiempo ordinario y diariamente se operan hasta 5 pacientes. El análisis de los casos fueron 185 pacientes. De esos 185 pacientes se excluyeron algunos pacientes porque no todos tienen criterio para hacer cirugías ambulatorias. Es decir, que son cirugías que el paciente ingresa el mismo día y se egresa en la tarde. O pacientes, por lo menos que si tuviera alguna complicación en el post quirúrgico, lo que hace es que se queda hasta el día siguiente cirugía de corta estancia. Entonces, de los 185 pacientes analizados, se escogieron 105 pacientes que tienen criterios médicos y criterios de inclusión en el proyecto. Para ejecutar este plan inicialmente, un médico especialista del hospital Moraval Verde se trasladó al Fernando Escalante Pradilla para clasificar pacientes y determinar quiénes podrían ser intervenidos en hospitales periféricos, los cuales disponen del recurso humano, los insumos, el equipo y los quirófanos. Ya en la cirugía se arrancaron y los pacientes están siendo trasladados en ambulancia y en bucetas especiales de la Caja Costalicense de Seguro Social. Son pacientes que tienen más de dos años de estar esperando para una cirugía. Si bien es cierto, son pacientes de cirugía general, no son los pacientes que tienen más tiempo de espera en el hospital Escalante Pradilla. Sin embargo, son pacientes que están priorizados porque la institución estableció algunos diagnósticos peritores. Por ejemplo, pacientes con hernia, pacientes con vesículas, pacientes para esterilización quirúrgica, pacientes para artroscopía y reemplazo de rodilla y cadera. Entonces, no son todos los pacientes que están en lista de espera los que se priorizan. Entonces, en ese sentido, se tomaron los pacientes que estaban pendientes de resolución de hernia y vesícula y son los que se están derivando. Entonces, en promedio, andan alrededor de dos años en lista de espera en el Escalante Pradilla. El objetivo de la región Brunca es ir operando pacientes en las diversas especialidades. Se empezó por aquellas más críticas, como cirugía general, por la gran cantidad de pacientes que requieren una intervención quirúrgica para la extirpación de hernias y vesículas. También se están valorando los recursos que tiene la región para determinar a dónde se remiten los pacientes y la idea es abarcar otras especialidades tales como neurocirugía, vascular periférico, otorrinolaringología, oftalmología, urología y ortopedia. Esto forma parte del proyecto de red integrada de servicios de salud. Poner a disposición de la población la estructura hospitalaria de una región o una red. En ese caso, la región Brunca tiene cinco hospitales. Entonces, no podemos ver a los pacientes que están en lista de espera en el Escalante Pradilla como pacientes del Escalante, sino pacientes de la región Brunca. Entonces, bajo esa lógica, la gerencia financiera, la dirección de presupuesto, las autoridades locales de todos los hospitales, la dirección regional, hemos formado parte de esta estrategia para tratar de agilizar la estructura hospitalaria y derivar a los pacientes a los diferentes hospitales. En la región Brunca se cuenta con cinco hospitales, el Escalante Pradilla, el Manuel Mora Valverde, el Tomás Casas Casajú, San Vito y Ciudad Neili.